Ah, qué rica noticia, mire que la tradicional rosca de reyes en el 2018 costará en la ciudad de Morelia entre 250 hasta 400 pesos y esto es 100 pesos más que en el 2017, dependiendo del tamaño. Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Michoacán, Canaipa, explicó que en esta temporada de Reyes Mago, los 800 panaderías de su organismo ofrecerán hasta 3.000 roscas en promedio por establecimiento para celebrar dicha tradición, mire que con diferentes precios de acuerdo a los ingredientes y del bolsillo.